No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. El motivo por el cual yo me metí en política es para que Argentina no termine teniendo un destino trágico como el que pinta. Tenemos 4 millones de personas viviendo en villas miserias, la mitad de la población pobre, 6 millones de trabajadores trabajan en negro, los que no trabajan en negro ganan 500 dólares por mes como muchos. Somos un país pobre ya, lleno de inseguridad. Así que yo diría todo a que a ellos que sea para discutir estas cosas, bienvenido, bienvenido. Con él y con todos. Igualmente, Eduardo, para ser respetuoso con la gente, estamos frente a una elección legislativa, ¿no? Sí, claro, obvio. Yo soy una persona, trato de ser muy serio. Esta es una elección legislativa donde el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir, tiene que elegirnos o no como representante de ellos frente al Congreso. Así que la tarea de los próximos 4 años nuestra es legislativa. Atacando bien, bien de punta al kirchnerismo, que es el principal enemigo, no solo de la República, de la sociedad. Nada bueno puede salir de esa lacra, creo yo. Pero no es solo una oposición al kirchnerismo, sino es muy constructiva lo que hay que hacer, que es plantearle solución a los problemas concretos a la gente. La gente no llega a fin de mes. La gente tiene miedo a perder el trabajo. La gente vive muerta de miedo por la inseguridad. En el Congreso, en el Congreso, se pueden hacer muchas cosas. No todas, porque hay un Ejecutivo también. Pero se puede plantear una ley de reforma del Estado que lo achique para bajar impuestos. A usted solo, a ver, en soledad no lo van a poder hacer. No, 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 discutiremos con todo el mundo, conversaremos con todo el mundo. Vos me decís, con mi ley, obviamente que hay gran coincidencia de ideas en estos temas. Son dos. No, bueno, nosotros vamos a meter dos diputados como mínimo de la provincia de Buenos Aires, creo que vamos a hacer cuatro, más la dos de mi ley, es un bloque de seis. Mucha gente del PRO seguramente nos va a acompañar en toda esta reforma. Por ejemplo, gran parte de Cambiemos quiere ir para atrás con la ley de alquileres, cosa que nunca se debería haber sancionado. Una porquería, un mamarracho. Una porquería, o sea que yo creo que va a haber mucha gente de Cambiemos que va a estar... La famosa ley Lipovetsky. Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza porque ha destruido el mercado de alquileres, no por otra cosa. No, pero además lo he hablado con todos los sectores y todos han coincidido que es una ley... Es más para las dos partes. ...que perjudica a todos por igual. Claro, claro. Por no generar una ley. Claro, vos decís, están enojados los inquilinos, pero no los propietarios, bueno, pero acá están enojados todos. Hasta las inmobiliarias, todos. Claro, claro. Así que yo te diría, es muy probable que encontramos coincidencias con mucha gente en el Congreso de Juntos por el Cambio. En otras no. Por ejemplo, para mí, discutir hoy el etiquetado frontal cuando está esperando el sueño de los justos, la ley de presupuesto que es crítica para la inflación, me parece un disparate. Hoy, ¿no? La ley de humedales, por ejemplo, tiene un sesgo antiagropecuario enorme en un país de clara raíz agropecuaria, no a esta ley de humedales. Discutamos una ley de reforma laboral, modificación del código penal para subir las penas por homicidios y violadores. Discutamos la baja de imputabilidad a 14 o 12 años. Discutamos que las penas sean de cumplimiento efectivo. Me parece que hay que discutir cosas que le preocupan a la gente en serio. ¿Esto qué es? ¿Que van a apagar un incendio? ¿Que se prepararon para eso? Y estamos preparados, estamos preparados para lo que venga. Los dos años que vienen de Argentina son muy complicados, muy complicados, muy complicados. Pero aunque haya acuerdo con el fondo, es complicadísimo. Porque va a haber que dejar de barrer no solo basura bajo la fombra, sino la basura que el gobierno de Alberto Fernández metió adentro, va a haber que sacarla. Y si no hay acuerdo con el fondo... No es suficiente. No, no, no. Y si no hay acuerdo con el fondo, vamos a tener que vivir en otro planeta directamente. A lo mejor es Marte, pero ahí no hay oxígeno, ¿no? Guarda. O sea, no le recomiendo al gobierno defaultearle la deuda del Fondo Monetario. ¿Le puedo hacer escuchar lo que dijo hoy la portavoz del gobierno? A ver, sí, cómo no. Dale. El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue. Es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica y que no refleja exactamente la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Disney. Sí. Fuiza. Digo, señora Cerruti, que se haga el tupper. No, parece que Argentina vuela. No, no, el dólar blue es el único dólar realmente representativo de lo que pasa. Es el dólar al cual puede acceder la gente común. Los que acceden al contado con liqui, al dólar bolsa, son todos muy, muy sofisticados. El dólar oficial está prohibido prácticamente para ahorrar. El dólar blue te refleja realmente la temperatura, lo que pasa, al revés de lo que dice la señora Cerruti. Bueno, ellos son los dueños del relato, ¿no? Ahora nos cuentan que el dólar blue no tiene ninguna relevancia. A todo lo contrario, la gente ya no piensa en pesos, piensa en dólares, no fija los precios en pesos, lo fija pensando en el dólar. El peso ha quedado... ¿En qué dólar? Porque según el gobierno los precios no se fijan según el blue. Sí, sí. Se fijan según el oficial. No. No, no funciona de esa manera. No, no funciona de esa manera. Relato podemos hacer lo que quieras, pero la realidad es que los precios ya piensan mucho en el dólar blue, no piensan en otro dólar. ¿Y el control de precios a dónde nos lleva? Ahora quieren ir por los precios también de los medicamentos. Yo creo que habría que instituir o crear la institución del juicio por mala praxis también a los funcionarios públicos. Feletti, por ejemplo, debería ser sometido a un juicio por mal desempeño de su tarea y que nunca más pueda ejercer la función pública porque se sabe que el control de precios no funciona. Entonces, ¿por qué hacen esto? Para un acting. ¿Cuál es el acting? Actuar que tratan de controlar los precios y los malditos empresarios van a ser los culpables de que la inflación no baje. Yo te diría, te traje esto hoy para todos los miembros de tu equipo. Yo creo que acá, en esta reforma económica que te he traído, está lo que hacen los países en los cuales la gente vive bien. Víjate lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que propuse en los debates de 2019? Lo propuse en los nuevos debates que se hicieron ahora de candidato a diputado. Esta es la solución para Argentina. Puro sentido común. ¿Cuál es el sentido común, Eduardo? Comerciar con el mundo en lugar de vivir endeudado, tener un Estado bien chiquitito para cobrar pocos impuestos y que la gente viva de su laburo, no que sea un esclavo impositivo como hoy, y tener un sistema de leyes laborales que promuevan el trabajo en blanco y que el empresario no sienta como siente hoy que en lugar de emplear a una persona metió una bomba atómica dentro. ¿Y esto a dónde nos lleva? Este caminito que está haciendo la Argentina. ¿A un Rodrigazo, a un 2001, a un 89, o a una combinación de todo esto? Yo te diría, con acuerdo con el fondo, vamos a algo más percibido al Rodrigazo por la cantidad de cosas que tenés que blanquear. Sin acuerdo con el fondo va a ser una mezcla de 2001 y... ¿Qué dijiste? 89. 89, sí. Podemos ir a la peor crisis de la historia sin acuerdo con el fondo. Porque hay una cosa que la gente debería tener claro. O sea, de Guatemala a Guatepeor, en cualquiera de los escenarios. Sí, claro, claro. Y eso es marzo del año que viene. Sí. Yo te diría, los próximos dos años van a ser peores de lo que hemos vivido hasta ahora, con Alberto Fernández. Con acuerdo con el fondo va a ser algo más peor, como diría en el campo, algo más peor. Y sin acuerdo con el fondo, te lo dije antes, vamos a no vivir otro planeta, pero ahí no hay oxígeno en Marte. O sea, se prende fuego a Argentina. Willy. Sí. Sí, José Luis. Dado que, digamos, para poner un poco de orden en la macro, la economía argentina, hay que hacer un plan confiable. ¿Te parece que Guzmán, por ejemplo, puede lanzar un plan y con credibilidad? Alberto mismo, ¿te parece que puede lanzar un plan creíble? O directamente eso ya es imposible lograr. Bueno, acá yo haría una pregunta anterior a esa, Willy, para complementártela, es, ¿va a haber acuerdo con el fondo o no? Y el acuerdo con el fondo, ¿va a ser creíble o no? Que es tu pregunta. Yo a tu pregunta la metería dentro del acuerdo con el fondo, porque si no hay acuerdo con el fondo, nos prendimos fuego a lo consuelo, ya está, es otro partido. Ahora, ¿el acuerdo con el fondo en manos de esta gente va a tener credibilidad? Esa es la duda. Yo creo que poca, por eso creo que es probable que el fondo le pida a la oposición, le va a pedir al gobierno que consiga la firma de la oposición en el acuerdo que llegue. Acuerdo con el fondo, ¿qué significa? Que el gobierno va a tener que hacer un ajuste sí o sí o sí. Sí, ajuste significa blanquear cosas, ¿no? A ver, si no hay acuerdo con el fondo, el ajuste va a ser hiper super ajuste. Nos vamos a cagar de hambre directamente sin acuerdo con el fondo, porque no vamos a prender fuego. Ahora, con acuerdo con el fondo, vamos a tener que blanquear el atraso cambiario, el tarifario, los precios, el dólar, perdón, la emisión monetaria, el gasto público. Va a haber que sacar mucha basura bajo la alhombra, mucha. Por eso vienen dos años muy duros. ¿Con mi ley todo bien o no? Todo bien. Pensó que estaban rotos. No, 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 para nada. No, no, no. Lo único que nos divide es la General Paz. Lo que pasa es que en provincia, 135 municipios, hemos recorrido 100 ya. Hoy vengo de tres municipios. Almirante Brown, Bursa... Ah, es enorme, la provincia de Buenos Aires es enorme. No, no, es imposible. Es imposible recorrerla completa, completa, completa. Y eso estamos con Carolina Pípo en la lista a full. Nosotros sacamos 500 mil votos en la Paz, vamos por un millón. Y meter cuatro diputados por la provincia de Buenos Aires. Ah, quieren duplicar. Sí, queremos duplicar. Ya cuadruplicamos los votos que sacamos en 19 en la provincia, ¿no? Hoy estaba viendo un canal hegemónico acá. Y dicen que ustedes son la colectora de Macri. No, así como no fui la colectora acá en 2019, no soy colectora de Macri ahora, no. Ahora, ¿alguien me propone dialogar? Por supuesto que voy a dialogar, porque el país está en una situación gravísima. Me parece, todo político que se precie de tal y no de una torrante de la política, tiene que pensar dos cosas, o tres, si vos querés. Dialogar, debatir y pensar en profundas reformas para la Argentina. Pero dónde? Si no, eso es una torrante más. En el Congreso. Bueno, ahora en el Congreso. No, porque Sergio Massa tiene la idea de, después del 15, convocar a todos los espacios políticos. Yo voy a ir, si me convocan voy a ir. Ah, sí. Voy a ir. Ahora, acuerdo, guarda. Voy a ir. Pero ahí voy a decir, no, si hacemos tal cosa o tal la otra. Ahí voy a decir lo que hay que hacer. Y lo único que hay que discutir para mí es si empezamos hoy o mañana. La gente no puede esperar meses o años hasta el 23 para solucionar su problema de falta de trabajo, no llegar a fin de mes, inseguridad, falta de perspectiva, los hijos se le van para el exterior. La Argentina no da más, no da más. A ver, supongamos que después del 15, Alberto Fernández lo llama y le dice, así que esta es tu idea. Sí. Sos el Ministro de Economía. Sí. ¿Acepta o no? Yo le digo, ¿a quién Alberto Fernández? Sí. Yo le digo, mire, para que yo acepte ser Ministro de Economía, aunque esté quiera hacer todo esto, quiero toda la oposición firmando esto. Todo el sindicalismo firmando esto. Todo el legislativo, todo el Congreso firmando esto. Las provincias firmando esto. Hasta la justicia, hasta la Corte Suprema lo quiere firmando esto. Porque esto es un proyecto de país, no es un proyecto de poder pedorro para mí, para ser Ministro de Economía. Si estamos toda la clase política, la clase de empresarios, la sindical, los gobernadores, los intendentes, ¿todo el mundo estamos de acuerdo en hacer esto? Sí. Ahora, con todo el poder para hacerlo y todo el consenso para hacerlo. Si no, a mí no me interesa nada. Le agradezco.